Revolucionario de la semana de mayo, creador de la bandera, general del ejército del norte y gran pensador argentino, estas son 10 cosas que no sabías de Manuel Belgrano. Su apellido real no era Belgrano, el apellido original de su padre, Domingo, era Peri, este lo cambió por Pérez para españolizarlo, cuando se instaló en el Río de la Plata, pero más tarde lo cambió una vez más a Belgrano, que significa Bello Grano, la leyenda dice que para publicitar su producción de trigo, ya que era un excelente comerciante. Manuel Belgrano fue un hombre de ideas, se lo recuerda por su esfuerzo militar y su profesión de abogado, pero Manuel fue un hombre de ideas, fue uno de los ideólogos de la Revolución de Mayo, propuso plantar 5 árboles por cada uno tirado abajo, incluso quería plantar marihuana, promovió la igualdad de derechos de los aborígenes y la educación femenina, colaboró con la creación de la escuela de geometría, arquitectura, perspectiva, dibujo y náutica, y en el reglamento de estas estableció condiciones igualitarias para españoles, criollos e indios, incluso becas para los huérfanos. Estaba tan adelantado a su propio tiempo que incluso hoy, no serían muy útiles líderes así. Quiso instalar un rey en el río de la plata. Para 1816, mientras se celebraba el congreso de Tucumán, Napoleón había sido derrotado y las monarquías europeas volvían al poder con vigor renovado. Ya nadie en el mundo quería saber nada con las revoluciones fallidas, entonces Manuel propuso el plan del Inca, el cual consistía en coronar a un hermano de Tupac Amaru, como rey del río de la plata. Todo esto sería bien visto por los monarcas europeos y atraería a los aborígenes americanos a la causa patriótica, pero su plan fue rechazado de cuajo. Eso sí, muchos años más tarde este señor se volvió un presidente muy querido en Bolivia, tan equivocado no estaba Manuel. Donó dinero que le fue robado. Como premio por los triunfos de Tucumán y Salta, la asamblea del año 13 le otorgó 40 mil pesos oro, el equivalente a 4% de las exportaciones del país en aquel entonces. Mucha plata chicos. Belgrano lo destinó a la construcción de cuatro escuelas públicas ubicadas en Tarija, Cujuy, Tucumán y Santiago del Estero. El dinero se perdió en la burocracia de la provincia de Buenos Aires, y las escuelas tardaron décadas en ser construidas. La última se inauguró en 2004, 191 años más tarde. Belgrano fue un hombre ingenuo. Manuel creía en las personas y estaba convencido de que se podía cambiar el mundo con el ejemplo. Tras la victoria de Salta, derrota a 3.000 soldados realistas y a su general Tristán. Los mantiene en su poder, rendidos y desarmados. Las costumbres indican que debía fusilarlos, o como mínimo, enviarlos a prisión. Pero para sorpresa de todos, Manuel les propone un juramento. Nunca volver a levantarse en armas en contra de los patriotas, a cambio de dejarlos libres. Los 3.000 soldados pudieron volver a su hogar en el Alto Perú, y muchos de ellos no cumplieron su promesa. Esto le valió a Manuel la crítica de sus pares de armas, políticos y mucha gente de su tiempo. Pero a mi me gusta pensar que plantó la semilla de algo mucho más valioso. Tenía fama de abanerado. Manuel era de trato dulce, de cuerpo pequeño, tenía voz de pito y vestía a la moda europea. Le decían la cotorrita por una chamarra verde del oro que usaba bastante seguido. Pero más allá de las burlas de sus compañeros de armas, él era un verdadero valiente y muy popular entre las mujeres. Tuvo varios amoríos apasionados y alguno que otro amor prohibido. Por lo que la fama de abanerado se la habrán hecho de pura envidia nomás. A su hijo lo crió Rosas. En 1802, durante la guerra del norte, Manuel tuvo un apasionado romance con María Josefa Escurra. Sí, la hermana de Encarnación. Su amor vibrante, pero prohibido, generó muchos comentarios en las veredas de Salta. Y también un hijo llamado Pedro. Debido al carácter oculto de su amor, el niño fue adoptado por la hermana de Josefa, Encarnación Escurra y el mismísimo Juan Manuel de Rosas. Pedrito fue creado en una estancia del caudillo como un hijo propio y su apellido fue Rosas Belgrano. Manuel murió en la misma casa donde nació. Belgrano murió en la casa de su padre y en la miseria. Tenía 50 años y ese día en Buenos Aires hubo 3 gobernadores distintos. Reinaba la confusión. Falleció rodeado de familiares y unos pocos amigos. Solo un periódico, El Despertador, se ocupó de difundir la noticia. Tuvo dos funerales, uno el 20 de junio, el día de su fallecimiento, y otro oficial, el 29, con disparos de cañón y un cortejo que llegó hasta la catedral, donde se ofició una misa con las máximas autoridades. Sus dientes fueron utilizados como un pisapapeles. Como si dejarlo morir en soledad y pobreza no fuera suficiente injusticia, en 1902 el gobierno de Roca decidió cumplir la última voluntad del prócer, que había sido poder descansar en paz en una tumba austera. Roca levantó un mausoleo hecho de los mejores materiales de la época, mármoles y escultores italianos. Bueno, yo tampoco entiendo como eso se supone que es austero, pero sigamos. Para mudar los restos de Manuel Belgrano se envió a los ministros Joaquín González y Pablo Riccieri. Ambos decidieron que era buena idea llevarse alguno de los dientes de Belgrano para presumir más tarde frente a sus amigos. Cuando la noticia trascendió, estos tuvieron que devolver los restos a su descanso eterno. Y en la actualidad, el señor Riccieri tiene una autopista con su nombre y González dos escuelas. Juzguen ustedes mismos la memoria argentina. El ferrocarril de tren con más kilómetros de la Argentina lleva su nombre, es el Ferrocarril General Belgrano. Su línea principal parte desde la estación de retiro en la ciudad de Buenos Aires y se dirige hacia el interior, recorriendo las provincias de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. Cumple un rol económico clave para la producción de las provincias y de transporte de pasajeros, que hasta la década del 70 llegaba hasta la Quiaca e incluso a territorio boliviano. Ese fue el video de las 10 cosas que no sabía de Manuel Belgrano. ¿Qué te pareció? ¿Hay otros datos curiosos de Manuel que conoces? Compartilo en los comentarios. Si seguís interesado en Belgrano o la historia argentina, podés ver otro de nuestros videos o buscar más información en la descripción. Y recordá que Argentina es un país hermoso y de grandes contrastes. ¡Suscríbete al canal!